Os voy a hablar del Samsung Galaxy S22 Plus. Vamos a hacer un repaso de sus cámaras y primero vamos a empezar por las tres claves más importantes que tiene este dispositivo. Tenemos un sensor nuevo de 50 megapíxeles de Samsung, diferente al que teníamos el año pasado porque era de 12. Un sensor bastante grande y que viene a competir directamente con el IMX 766. Después tenemos un teleobjetivo de tres aumentos y 10 megapíxeles, que hay poquitos en este sector ahora mismo. La verdad es que hay muy poquitos teleobjetivos. Y después, por último, tenemos una cámara delantera de 10 megapíxeles que está un paso por encima de prácticamente cualquiera de las otras que tenemos en el mercado. Vamos a hablar ya de la cámara principal y en este caso, lo cierto es que es un sensor bastante grande y hemos visto fotografías que nos gustan bastante. Su comparación directa es con ese IMX 766 y creo que ahí está un paso por detrás. Bueno, un paso no, porque un paso es mucho decir, pero sí que está un poquito por detrás. Creo que ahí el sensor de Sony sigue estando un poquito por delante. Incluso podemos decir que otros sensores que tenía Samsung más grandes también funcionan mejor. Es normal más que el sensor más grande, supone mayor también tamaño y mayor espacio para tener una lente equivalente también de 24 milímetros. Por eso Xiaomi 11 Ultra tenía ese pedazo saliente porque necesitaba meter ese pedazo de sensor que tenía el año pasado de Samsung. Que era el sensor más grande que había hecho Samsung para un smartphone. Tenemos un muy buen HDR, lo cierto es que Samsung lo trabaja muy bien desde hace mucho tiempo, es agresivo, es evidente, se nota que hay un trabajo en el HDR, se notan los halos, se nota, pero en general está bien. Creo que me gusta y en algunas fotografías queda bastante más natural de lo que podríamos pensar. Evidentemente, cuanto mejor sea un sensor, mejor son los resultados que sacas en las situaciones complicadas y el HDR mejor debería tener ese extra. También nos hemos encontrado muy buen nivel de detalle, que es algo que me ha gustado bastante y un muy buen rendimiento en poca luz. En poca luz, situaciones intermedias funciona muy bien. El modo noche solvente no es ninguna maravilla, pero sí que creo que está bastante bien. Las fotografías con muy, muy poca luz, se nota ese paso evidente del modo noche, tenemos ese extra y mejoramos todo lo que necesitamos mejorar. Mejoramos nivel de detalle, mejoramos rango dinámico. En general ahí creo que ese punto extra que da Samsung está muy bien. Tenemos un gran modo noche en Samsung, no es el mejor, pero sí que es cierto que estaba por detrás de sus rivales no hace tanto tiempo. Huawei ha desaparecido de la ecuación. Los demás han ido moviendo, si Samsung ha ido siempre con un camino estable, siempre mejorándolo y creo que ahí está bastante bien. Después pasamos al gran angular y es el punto débil de Samsung. Y podríamos decir exactamente lo mismo de su gran rival, Apple. Los peores sensores que tenemos en el gran angular en estos precios son siempre de Apple y de Samsung. Y sorprende. Después el rendimiento no está tanto por detrás, pero sí que es cierto que se nota. Fotografías de condiciones normales está bien, tenemos un buen nivel de detalle, tenemos una buena luz. Sí que es cierto que con las esquinas se nota que falta un poquito ahí eso, tenemos como un poco empastado, tenemos también esa deformación. Pero en general bastante bien. El HDR está muy bien conseguido en si consigue hacer un gran HDR en situaciones intermedias. Lo cierto es que la fotografía parece, te sorprende que este sensor sea capaz de llegar ahí, pero como tengo que dar un paso más, ya empezamos a ver cosas raras. Empezamos a ver HDR muy agresivos, empezamos a ver cosas raras sobre todo en los cielos si hay nubes. Bueno, eso es porque el sensor no llega y el procesado pues al final tiene esos pequeños defectos. En poca luz sufre y tenemos un modo noche inestable, tenemos un modo noche que igual en una fotografía concreta te hace muy buena foto, pero en otra funciona muy mal. Es muy habitual que salgan fotos movidas, es muy habitual que les falte un poquito de nivel de detalle, hemos visto también algún artefacto de procesado que es habitual. Bueno, me ha parecido un poquito inconsistente y me sorprende que Samsung haga esto en el gran angular cuando en realidad lo tiene tan bien conseguido en el objetivo. Creo que ha llegado el momento, o no sé si ha llegado el momento, de meter estabilizadores. No sé si es más barato meter un estabilizador o un gran angular, aunque no tiene mucho sentido desde el punto de vista óptico o geométrico, o meter un sensor más grande. Pero creo que en este dispositivo que cuesta más de mil euros, os dejo los enlaces en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo a diferentes tiendas. Y ya que vais ahí, no os olvidéis en darle a like y suscribiros. Entonces, en este caso, creo que es un poquito lo que necesita Samsung, ¿no? El año que viene no puede sacar ningún dispositivo de más de mil euros si es un gran angular más grande. Eso ahí está prohibido. Y después vamos a pasar al teleobjetivo. En este caso tenemos un objetivo de tres aumentos y en megapíxeles. Es una fórmula diferente al año pasado, que eran 64 megapíxeles y hacía un pequeño recorte. Esto no se ha hecho, tiene sentido, porque ya tenemos una gran resolución en el sensor principal, entonces no tenía sentido tener gran resolución en el teleobjetivo y creo que es mejor. Es muy buen teleobjetivo, me atrevería a decir que es igual que el del S22 Ultra. Tres aumentos funcionan muy bien, muy buen nivel de detalle, muy buen rango dinámico. Me ha gustado mucho, es un objetivo, es un sensor realmente muy cómodo de usar. Con el zoom digital hasta tres aumentos se muestra bien. Sorprende después de lo que ha hecho Samsung en el S22 Ultra con el zoom, que es increíble. Os dejo por aquí un vídeo para que le echéis un vistazo. Que no sea capaz de dar un pequeño extra más, que no sea capaz de ir un poco más, pero bueno, entendemos que Samsung también quiere separar los dos dispositivos. Uno es gama alta o muy alta y el otro es gama premium, son 200 euros de diferencia o ciento y pico. Y tiene que tener más, tiene que aportar más y ahí hay que diferenciar un poquito por gamas. Evidentemente en poca luz sufre mucho, mucho, mucho. Es un poco luminoso, tenemos una distancia focal más grande, entonces se mueve más. Sí que se nota, pero tengo que decir también que me gusta mucho para retrato y he visto un rango dinámico mejor de lo que podríamos esperar en un primer momento. Y después vamos a hablar ya de la cámara delantera. Tenemos esa cámara de 10 megapíxeles también. La gente puede pensar que es poca resolución, pero es después de la cámara de 40 megapíxeles del Samsung Galaxy S22 Ultra. Y de lo que ofrece vivo con el V23 y el V21, a falta de probar algún dispositivo, me atrevería a decir que es la mejor cámara delantera que hay después de esas. O sea, sería un top 3 ahora mismo de dispositivos relativamente nuevos. Me gusta mucho el nivel de detalle, tenemos buen rango dinámico, no se procesa, no se previsualiza, pero una vez que se procesa está ahí, sí que es cierto que en poca luz sufre y sufre más que sus rivales. En fotografías complicadas de HDR, fotografías en las que tiene que mostrar, la mayor parte de fotografías que vamos a hacer está un pasito por detrás, en muy muy poca luz, sí que es cierto que sufre. Es habitual en las cámaras delanteras, pero aquí creo que quizás está un paso por detrás de algunos de sus rivales. Y tengo que decir que me ha sorprendido, porque después la cámara es bastante mejor. Nos toca hablar del vídeo, en este caso tenemos un vídeo muy bueno, un vídeo bastante solvente en el global. Tengo que decir que me ha gustado bastante, incluso en situaciones complicadas, como estáis viendo ahora, lo he puesto a prueba y la cámara principal funciona muy bien. Este sensor, en ese sentido, creo que está muy bien pensado por parte de Samsung. El gran angular sufre un poco más, tenemos algunas cosas un poco raras. Y como es habitual en Samsung, busca tanto ese nivel de detalle que a veces tenemos un poquito de ruido extra y no consigue ofrecer todo el nivel de detalle que nos gustaría. Aún así, bastante correctos. Es una de las mejores alternativas a nivel de vídeo del mercado, llevo tiempo diciéndolo. Creo que está Apple con los iPhone y después el siguiente, en este caso, sería Samsung. Hay que reconocer que Oppo y que Xiaomi han hecho un muy buen trabajo, pero creo que Samsung, en este caso, sigue un poquito por delante. Así que os voy a dejar unos ejemplos grabados con el Samsung Galaxy S22 Plus, perdón, para que le echéis un vistazo. Esta es la cámara delantera del Samsung Galaxy S22 Plus. Lo cierto es que tenemos muy buena cámara, siempre lo digo. Este sensor de 10 megapíxeles que usa Samsung, incluso en estas situaciones difíciles, con toda esa luz ahí, lo controla bastante bien. Otro teléfono con esta cámara no hubiera sido capaz de hacerlo. En ese sentido, muy buen rango dinámico. Me gusta bastante el nivel de detalle. Tenemos 4K a 60 fotogramas por segundo, que es algo que hay muchos fabricantes que no incorporan. En general, creo que tenemos una cámara muy, muy solvente. Y creo que Samsung, con el trabajo que hace con la cámara delantera en la gama alta, a excepción del S21 Fan Edition, que le puse ese sensor de 32 megapíxeles, lo que son los sensores de 10 megapíxeles de muchos dispositivos. O el sensor de 40 megapíxeles del S22 Ultra son de lo mejor. Me atrevería a decir que el mejor es el S22 y después están estos y después todos los demás. Casi, casi me atrevería a decir eso. Esta es la cámara gran angular. Lo cierto es que también 4K, 60 fotogramas por segundo. Aquí en situaciones difíciles sufre, lo habéis visto en algunos planos, pero en general bastante bien. Buena estabilización, buen rango dinámico, bueno, correcto, buen nivel de detalle. Las esquinas sí que fallan un poco, pero como hace bastante recorte para la estabilización digital, podemos decir que es aceptable. Esta es la cámara principal. Aquí tenemos muy buena calidad. Lo cierto es que este sensor trabaja muy bien. Me ha gustado bastante el rango dinámico. El nivel de detalle está muy bien. Es un sensor con muchos megapíxeles. Buen trabajo de Samsung. No hace tanto recorte como otros fabricantes para estabilizar. Tienen muy buen estabilizador óptico y esto siempre es muy bueno. Tengo que decir que para mí es una de las claves, ¿no? Que no necesita tanto recorte digital y a mí me gusta mucho porque mantenemos un ángulo de visión bastante aceptable. Tenemos el modo ultraestable. Este es el máximo. Utiliza la cámara gran angular. Lo cierto es que bajamos a Full HD a 60. Hay mucho recorte digital. Entonces, bueno, no siempre puedo aprovechar toda la resolución del sensor. Si te vas a mover mucho, de hecho ahora mismo estoy caminando un poquito más rápido, sí que funciona mejor, pero es un modo que con la buena estabilización que tiene el dispositivo de base en las otras cámaras, yo lo utilizaría de manera habitual. Y este es el modo ultraestable con la cámara principal. También lo mismo que antes, ¿no? Perdemos nivel de detalle, perdemos un poquito de rango dinámico por todo ese procesado que tiene que hacer para estabilizar. En general, creo que está bastante bien. Hace un recorte excesivamente agresivo. Yo sigo prefiriendo los modos normales en 4K a 60 si quieres grabar. A no ser que vaya a ser un momento en el que te muevas mucho, vayas grabando un coche o una bici o un patinete, y necesites ese extra, ¿no? De que parezca que va más fluido. Yo, si fuera por mí, sin duda grababa siempre 4K a 60, ¿no? Antes que esto. Bueno, podríamos incluso de necesitarlo, hacer una estabilización con un programa como por ejemplo Google Fotos, ¿no? Que tiene ese pequeño paso. Así que, bueno, que lo sepáis. Muy contento con el vídeo de Samsung, siempre lo digo. Para mí no es el mejor fabricante, pero se está situando de una manera muy clara en la segunda posición. Vamos a hablar un poquito del procesado global, ¿no? Y tengo que decir que me he encontrado un procesado mejor que en versiones anteriores. Cercana al S22 Ultra, muy parecido al S21 FE, aunque aquí sí que es cierto que está un paso por delante. Y ayuda a tener un sensor mejor, ¿no? Un sensor más grande nos permite no hacer cosas raras, nos permite que sea más estable en el día a día la fotografía, y al final lo que conseguimos es que los colores sean más naturales, que no veamos cosas raras en el HDR y que haya un procesado mejor. Esto pasa en la cámara principal. En el gran angular sí que se nota un poquito más estos habituales defectos de Samsung. ¿Cuál es otro de los defectos? O bueno, es una imagen de marca, ¿no? Samsung siempre tiene muchísima saturación, tiene mucho contraste, pero con un buen sensor, pese a tener mucho contraste, es capaz de enseñar bastante detalle en las sombras. Así que, en ese sentido, tengo que decir que estoy bastante contento y es una opción muy, muy solvente para aquel que quiera hacer fotografías complicadas. Ya hemos dicho, tenemos un modo noche que está muy bien en la cámara, bueno, bien en la cámara principal, y algo inconsistente en el gran angular. Y vamos a ver también, hablar también de la aplicación. En este caso siempre lo digo, para mí ahora mismo la aplicación de Samsung es la mejor, por fluidez, por funciones, por opciones, por la manera de usarla. Es cierto que no es la más cómoda a la hora de... No es la más rápida, la más instantánea a la hora de hacer la foto y que esté la foto hecha y procesada. Ahí hay otros fabricantes que están por delante, bastante por delante además, pero sí que quitando todo eso creo que es con la que me siento más cómodo. Tenemos muchas funciones, me gustan los gestos, los menús están un poco como deben estar. En general me parece la aplicación más completa. Y de conclusiones, lo cierto es que el mercado está muy complicado y hay grandísimas alternativas en el mercado, incluso modelos del año pasado que tienen muy buenas cámaras. Y tanto es así que es muy difícil recomendarnos a Samsung Galaxy S22 Plus con su precio si solo buscas cámaras porque hay opciones del año pasado que son parecidas. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que aporta en este caso este dispositivo frente a otros? Lo primero que aporta frente a otros es un mejor vídeo, sobre todo esos dispositivos que os digo que pueden ser sus rivales, incluso el año pasado más baratos. Casi ninguno tiene mejor vídeo o ninguno tiene mejor vídeo, en especial si miramos la cámara delantera y el teleobjetivo, ahí el 4K a 60 fotogramas por segundo que tiene Samsung es un masterclass que no tenemos en otros. De hecho, hay muy poquitos dispositivos que estén grabando 4K en la cámara delantera, ojo, incluso en la gama Premium. Tengo por ahí loco Find X5 Pro que cuesta 1.299 euros y graba Full HD. Fijaros cómo está la cosa. Tenemos muy buen vídeo en el teleobjetivo, que es algo que tampoco es habitual. La cámara delantera es muy buena y el teleobjetivo es muy bueno. Todo lo que tenga que ver con cámara delantera, teleobjetivo y vídeo y la unión de esos, Samsung está un pasito por delante en el objetivo y cámara delantera, un pasito por delante en vídeo y cuando unimos esas cosas, está dos pasos por delante. Entonces, no es la mejor cámara principal, no es el mejor gran angular, pero sí que es cierto que tiene toda esa versatilidad y todas esas opciones. Aquí, esto es un S22 Ultra llevado a 200 euros menos. O sea, el S22 Ultra es un dispositivo que no tiene el mejor nada prácticamente, pero que es un top en todo y que yo os lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor dispositivo a nivel fotográfico por la versatilidad que tiene. Pues el S22 Plus es un Ultra bajado un poquito de precio y que mantiene otra vez lo mismo. Una de sus claves o uno de los elementos donde más destaca, sin ningún tipo de duda, es en la versatilidad. Sobre todo si haces mucho vídeo con la cámara delantera, si haces mucho vídeo o si utilizas mucho el teleobjetivo. Para mí, esos tres puntos, no hay ningún tipo de duda que si lo comparamos con sus rivales va a estar un paso por delante. Rival directo, Oppo Find X5. ¿Tiene mejor gran angular? Por supuesto. ¿Tiene mejor cámara principal? Bueno, ahí ya tendríamos más dudas, ¿no? Son muy, muy parecidas. OnePlus 10 Pro, también un poco lo mismo. Hay menos diferencias en el gran angular. Por ejemplo, otro. OnePlus 9 Pro, sí, es mejor en algunas cosas, pero no es mejor en otras. Entonces, son pequeños detalles, pequeños añadidos. Aquí tenemos más estabilidad en el global y en los otros quizás tenemos cosas mejores puntualmente. Y poco más es lo que decir. Os dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy S22 Ultra para que le echéis un vistazo y os dejo por aquí un vídeo de cómo hacer mejores fotografías con vuestro dispositivo Samsung. Si ya tenéis este S22 Plus y queréis sacar un extra, ahí lo vais a encontrar. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.